Compra tu boleto ya y entra la rifa de Pablo Lyle para ganar $700 dólares. Oh my gosh. Hola, 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 familia LIT. Soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a la trending del espectáculo. Gracias por tu visita. Ponle neón a tu vida, suscríbete y marca la campanita de esas notificaciones. Quiero agradecer a Rosy Delgado, Monica Castro, Sandra Rodríguez, Kebo y Amanda Fuentes por apoyar nuestro trabajo con su membresía. Estamos muy agradecidas que nos ayuden a mejorar el canal, el contenido. Y si tú quieres unirte a este grupo especial, solo haz clic en el botón que dice Join en la parte de abajo. Todo parece indicar que Pablo Lyle se está quedando sin lana, sin mula, sin money, sin dinero para pagarle a los abogados carísimos que ha contratado. Y que lo estarán representando este próximo 27 de noviembre cuando dé inicio el fin de este episodio que marcó su vida para siempre. Ahora la revista TV Notas ha dado a conocer que la familia de la esposa de Pablo Lyle está rifando boletos para poder pagarle a los abogados. Los abogados al lado están organizando una rifa desde México y cada cheque del sorteo cuesta alrededor de unos 25 dólares y el ganador obtendrá un premio de hasta unos 700 dólares. Eso sí hay ganador y ya vieron que yo le estoy echando todas las ganas del mundo para ayudar que esta rifa salga y se compren los boletos. Ya vieron que yo le traté de dar promoción, entusiasmo, para que ustedes se emocionen. Tal vez sale algo bueno de todo. ¿Qué opinan? ¿Creen que es una buena movida para recaudar fondos para Pablo? O mejor hubiesen hecho un GoFundMe, que eso es lo que está ahora de moda. Y así tal vez la esposa de Pablo pudiera haber salido en un video a agradecer, a pedir, a hablar de su caso, a dar la cara. ¿Verdad? Porque eso es lo que haría una persona humilde, con necesidad. Ahora déjeme hacer la pregunta. ¿Comprarías el boleto para ayudar a Pablo? Ponle neón y déjame tu comentario. Creo que por fin esa familia está viendo la cosa seria. Miren. Ay, eso sí. Eso estaba fácil de resolver. Pero el maldito orgullo a veces se interpone en el raciocinio de las personas. Desde el día primero, yo les dije, y pueden ir a ver todas las otros videos que les he hecho de Pablo Lado. Y van a escuchar que yo siempre les digo lo mismo. No, porque yo lo escuché una y otra vez. Que lo que la familia de la víctima, o sea, Juan Ricardo Hernández quería, era un perdónenme. Perdón. Estoy arrepentido. Lo siento. Pésame. Esto hubiera causado más clemencia. No solo por parte del juez Allen Fine, sino también de la familia de Juan Ricardo. ¿Por qué? Porque la viuda y el hijo que dieron entrevistas en televisión era lo que más repetían. Es muy altanero, muy arrogante, ni siquiera nos pide una disculpa, ni siquiera nos ve para pedir perdón. Actúa como que es la víctima. Incluso recuerdo muy claramente cuando la abogada Sandra Hoyos también dijo en la televisión que cuando vio a Pablo en la sala del juicio, perdón, de la corte, ¿verdad? Se le miraba cero humildad. No se le miraba arrepentimiento. Eso fue lo que ella percibió. Hablando con algunos de los reporteros, ustedes saben que han estado siguiendo el caso. Me dijeron que la familia de Juan Ricardo ya no están interesados de llegar a un acuerdo con Pablo. Ya no están dispuestos a escuchar esa disculpa que ignoraban, que deseaban, que pedían en televisión, sino que ahora están pidiendo que a Pablito le caiga todo el peso de la ley. El juez Alan Fine determinó que el inicio del juicio será el 9 de diciembre. No obstante, fijó una audiencia para el 27 de noviembre en la que ambas partes podrán informarle si están listas para el proceso o se extenderá más el tiempo. Lyle ha expresado que actuó en defensa propia y creo que ese es el problema principal en toda esta historia. Creer que él es la víctima. Que sus dos hijos y su esposa estaban en peligro porque creían de que Juan Ricardo Hernández los venía a atacar. Cuando claramente todos los que vimos las cintas de video, los que hemos seguido el caso, de escuchar de la fuente de los testigos e inclusive el mismo cuñado de Pablo Lyle, está contando otra historia muy diferente. Telemundo se comunicó con la familia del actor y confirmaron que en verdad hay una rifa. Pero me llama la atención lo que rápidamente comentan y dicen, pero no por parte de Ana, que ella no tiene nada que ver ahí, sino que son las amigas de Ana las que están haciendo la rifa. Y a eso es a lo que me refiero. Si no es Ana, la quieren excusar que no es ella, pareciera como que realmente no necesitan el dinero. Así es como suena. Si yo estoy con la necesidad, eso requiere humildad, familia. Requiere de que uno venga y diga, sí la necesito, sí la estamos haciendo, estoy apoyando a mi esposo. Pero creo que ha tenido más humildad. ¿Cómo se llama esa tipa? Y digo así porque cuando no recuerdo el nombre. Yadira Carrillo en salida de televisión va a dar la cara. Cada vez que sale del juzgado, no, perdón, de la prisión donde tienen al esposo, da entrevista y habla del caso. Aunque ella crea que su esposo es inocente, aunque estén miles de pruebas en su contra, siempre da la cara decir, mi esposo es inocente, está enfermo, si estamos aquí, estamos allá. ¿Qué cuesta con salir a decir, mi esposo es inocente para nosotros, lo estamos apoyando y a través de esta rifa podemos recaudar fondos para ayudarnos? Porque él no puede trabajar. Creo que la gente se sentiría más a, ¿cómo se llama? Más a compasión sobre el caso de lo que podrían obtener con solo decir, no, no es Ana, las amigas son las culpables. Porque suena como que no lo necesitan, que es un invento. Humildad, les falta mucho. Este chico si no aprende con esto, nunca aprenderá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!